¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Cómo estáis mis chulis? Espero y deseo que ¡muy bien! Bueno, hoy comenzamos otro vídeo más de tips y trucos para scrapbooking y manualidades. Este número pues en pantalla como siempre porque ya según va pasando no me acuerdo. Vamos a comenzar este vídeo haciendo una aclaración sobre este cartel. El cartel de la discordia le llamo yo. Pero bueno, mirad. He visto la idea de este cartel en el canal de María Mercedes Gómez. He visto un cartel que ella hizo y bueno, yo hice este pues a mi manera. Simplemente con la idea. He cogido la idea, ¿vale? De acuerdo. Del canal de ella y de alguno más que estuve buscando. Y yo sé que lo vi en algún canal más, pero no... si alguna vez lo recuerdo os lo diré también. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a empezar con el primer tip y truco de scrap. Vamos a ver, nos lo trae, nos lo enseña Sirena Fugaz del canal, seguidora de nuestro canal. Nos dice que ella hace las flores preciosas con filtros de café, usados y sin usar. Y dice que usados incluso quedan más bonitos. Yo no utilizo filtros de café, por lo tanto no pude hacerlo con filtros usados. Los filtros de café que yo tengo son así, pero los hay blancos, los hay diferentes. Estos son los que yo tengo. Es un papel bastante finito, pero bueno. Es como una bolsita, donde se mete el café y va a la cafetera. Bueno, y ella dice que envejece los bordes con tintas distress y con una troqueladora manual, pues se pueden hacer. Ella no tiene troqueladora manual y lo recorta a mano. Pero se pueden hacer pues con troqueladoras. De hecho, los que yo os voy a enseñar, las florecitas estas, estas son realizadas con troqueles de la Big Shot, troqueles de Aliexpress. Este, esta florecita que ya me la visteis hacer más veces. A ver. Esta florecita que casi no se ve. Le puse stickles en el medio. Bueno, pues he realizada con la troqueladora esta. Que ya os la enseñé en un vídeo para hacer las florecitas estas. Pero bueno, en este caso las quise hacer también con los filtros. Y luego esta es otra troqueladora de Aliexpress. De otro troquel para la Big Shot. Y ya veis que bonito queda. Son tres capitas y luego no le quité, lo hice en doble. Es decir, tiene las dos hojitas y yo troquelé así, tal cual. Y entonces queda como acolchado. Queda muy bonita la verdad. Y bueno, pues muchas gracias a Sirena Fugaz. Porque la verdad es que las flores con los filtros quedan muy bien. Y le puse tinta de estrés. En estas, en estas se puede ver. No sé si la cámara lo percibe, pero esta tiene tinta de estrés. Y la verdad es que quedan muy chulis. Me gustan. Me gustan. Bueno, los troqueles de la Big Shot. Para la Big Shot de Aliexpress son estos. De flores. Bueno, ese sería luego el primer truquito que nos trae Sirena Fugaz. Ya. Pues el segundo truquito. Es, si no tenéis forma de conseguir el foam adhesivo, ese que da volumen a los trabajos. Pues simplemente con trocitos, mirad, retales de foam y de goma eva. Con trocitos. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger uno solo. Es poner cinta de doble cara. Vamos a coger cinta de doble cara. Así. Bueno, vamos a quitar el cartelito de aquí, que este es más bien para los troqueles, pero lo quería utilizar, os quería decir, eso. Ya. Y Ponemos cinta de doble cara por un lado de la goma eva y cinta de doble cara por el otro lado de la goma eva, por los dos lados. Y en el momento que necesitemos dar volumen a una tarjeta, a un adornito, que queramos poner en cualquier lugar, y por ejemplo, pues tiene una forma en concreto, pues podemos hacer esa forma, cortarlo, con la forma que queramos, antes y luego le quitamos la cinta, el protector de la cinta. Ya veis, nos queda un foam 3D y tiene cinta de doble cara por un lado y cinta de doble cara por el otro. Bien, pues ese sería otro truquito. Bueno, siguiente truco. Es de Crafty Scissors. Es amiga del canal. Ya me ha dado, nos ha dado más truquitos. Nos cuenta que ella utiliza las hueveras, de esas que hay baratas en los bazares chinos, pues las utiliza para poner las cositas en la mesa, como yo lo hago muchas veces aquí, en este yo tengo este de cerámica. Y ella utiliza una huevera, y a la vez esa huevera le sirve, pues para hacer las mezclas de pinturas, tanto de acuarelas, como de pinturas acrílicas, o de lo que sea. Le hace doble función. Bien, pues eso nos cuenta Crafty Scissors. El siguiente truco es para afilar lo que son las tijeras. Para afilar las tijeras, ya os enseñé algún truquito más en otros tips, pero este es coger un alfiler, simplemente un alfiler, y vamos haciendo que cortamos el alfiler. Esta maniobra la tenemos que hacer varias veces, ¿vale? Tenemos que ir cortando el alfiler, o haciendo que lo cortamos, no lo vamos a cortar, ¿eh? Tenemos que hacer esto para que se nos afilen las tijeras. ¿Bien? Pues ese sería un truquito. Y luego, probamos. Bueno, la tijera no estaba desafilada, ¿eh? Pero es para enseñaros. Bien, el siguiente truco nos lo trae Maribel Díaz. Y ella nos cuenta que para... Hay varios sellos ahora que compramos mucho por Aliexpress, pues hay muchos sellos que no nos sellan algunas partes. Algunas partes del sello, pues no sellan. Voy a haceros una prueba con este de Jane Davenport. Es una copia de Aliexpress, ¿eh? Bueno, y lo que voy a hacer primero es sellarlo. No sé si sella bien, si no, no lo estrené. Entonces, pero bueno, es para enseñaros. Si tenéis algún sello que no selle bien, pues hacéis lo que os digo. Vamos, creo que no le puse, no. Ah, por aquí no le puse tinta. Vamos a entintarlo bien. Y vamos a sellar. Esto es para hacer la prueba, ¿eh? Bien. Se me movió un poco el sello. Y luego lo que hacemos es coger un trozo de foami o dos. Incluso nos aconseja coger dos trocitos de foami. Ponerlos debajo de la cartulina. Entintamos el sello. Eso nos dice cuando no hay alguna parte del sello que no nos sella bien. Porque a veces están en desnivel, no están bien hechos. Y bueno, lo que hacemos es sellar con una o dos trozos de goma eva o foami. Bueno, y sellamos normalmente y retiramos el sello. Y la verdad es que quedó, mirad, quedó mucho mejor el de arriba porque se me movió. No sé si la cámara nos lo va a percibir. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues sella muy bien con la goma eva o el foami, ¿eh? Muy bien. Voy a coger una toallita para limpiar el sello. Si no lo hago al secar, no hay manera de limpiarlos. Bueno. Limpiamos el sellito. Y cerramos la tinta. Bueno, vamos con otro truquito. Vamos con el siguiente truco que nos lo trae María O.V. Esta chica, pues en el grupo de Aliexpress, que quedáis todos y todas invitados, os lo dejo en pantalla, por si no lo habéis visto, porque en otros vídeos también os lo recomiendo. Pero bueno, pues María O.V. ha puesto un vídeo en el grupo de Aliexpress que nos enseña un truco de cómo cortar fácilmente la cinta de doble cara sin guarrear nuestras tijeras. Porque siempre terminamos con las tijeras, los filos de las tijeras llenos de pegamento y después tenemos que estar limpiándolos. Bueno, pues ella nos enseña un truquito. Yo estuve buscando lo que es un cúter. Tiene que ser un cúter reto. Reto. Y los hay muy pequeñitos y hasta muy coquillos, pero yo no los encontré. El que encontré, la verdad, fue este. Pero bueno, es reto. Es de estos limpiacristales, que le llaman. Tiene que ser con la cuchilla reta. Bueno, pues lo que vamos a hacer, en este caso voy a coger otro trocito de goma eva. Ya me lo habéis visto hacer hace un momento en el otro trozo de goma eva. Pero ahora os lo voy a enseñar. Ya veis, ponemos la cinta de doble cara. Y en vez de cortar con la tijera, pues lo que hacemos es quitar la cuchilla. La cuchilla la arrimamos al filo, apretamos y tiramos de la cinta de doble cara. Y mirad que fácil, limpio. Yo le decía, la cuchilla la puedes limpiar con quita esmalte de las uñas. Y me dice, no, no, es que la cuchilla ni se mancha siquiera de pegamento. Pues es verdad. Fijaros, ¿eh? Hacer la prueba, os lo recomiendo, porque la cuchilla ni se mancha de pegamento. Simplemente cogemos la cuchilla, la arrimamos en el borde donde queremos cortar y ya está. Mirad que fácil es y que bien queda. Un truco excelente, excelente de verdad, ¿eh? Yo estaba buscando algo así, porque las tijeras me acaban siempre llenas de pegamento. Y buscaba algo así, tan práctico como esto. Pues cogeros un cúter, en los chinos los hay muy baratitos. Y cuanto más pequeñito mejor, porque es más manejable para hacer esto. Bueno, pues este era el último truquito que teníamos ya para este vídeo. Y bueno, tenemos una chica nueva en el canal. Bueno, tenemos mucha gente nueva en el canal, que yo me acuerdo de todos y de todas. No sé los nombres de todos y de todas, pero esta chica pues me dejó un comentario. Porque, bueno, podéis poner en los comentarios de los vídeos, si queréis que os salude. Pues me ponéis, puri, me saludas en el próximo vídeo. Pues os saludo, ¿vale? Venga, pues Loli, Dolores García, seguidora nueva del canal. Y te mando besiños, Loli, muchos besiños y muchas gracias por estar con nosotros entre mis chulis. Bienvenida a entre mis chulis, como yo digo. Bueno, pues eso, lo dicho. Que si queréis que os salude, me lo dejáis en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besiños, muchísimas gracias por verme. Y chao, chao. Si te gustó el vídeo, si te gustó el vídeo, manita arriba. Tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba. Y dejarme un comentario debajo del vídeo. Sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo. Bien, si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte y a darle a la campanita. Que saldrá también debajo del vídeo. Para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Bien, pues un besiño. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.